Es que está claro que dólar, moneda de reserva mundial, depósito de valor podemos incluso incluir ahí a Bitcoin, ahora cada vez más, ¿no? Y reserva de valor oro, ¿no? Pero lejos de ahí cuesta salirse de ese puzzle, ¿no? Bueno, hombre, si quieres, claro, si incluyes a Bitcoin, pues también podríamos incluir el oro, podríamos incluir inmuebles. Lo que pasa que Bitcoin, el oro, los inmuebles, el arte, que son formas, también acciones blue chips, ¿no? Es decir, de grandes empresas que tengan un valor bastante estable. Todo eso actúa en cierta medida de depósito de valor, pero es un depósito de valor bastante menos líquido que los títulos de deuda pública estadounidenses. Porque, sobre todo si es deuda pública a corto plazo, porque si uno mira, hago aquí un paréntesis, ¿no? Si uno coge la rentabilidad real de las letras del tesoro de Estados Unidos durante las últimas décadas, uno tiene una rentabilidad prácticamente plana, incluso positiva, ¿no? Pero prácticamente plana. Es decir, que con las letras del tesoro, históricamente, tendrás años que sí, años que no, pero en promedio, cubres la inflación. Entonces, claro, si tú tienes un instrumento que te protege contra la inflación y que a corto plazo, medio año, un año, te reintegra dólar por dólar toda la liquidez que has metido, tienes una reserva de valor muy líquida. En cambio, claro, el oro a largo plazo también te protege contra la inflación. Bitcoin, si lo hace como el oro, pues también te protegerá a largo plazo contra la inflación. Pero claro, si tú tienes tu liquidez inmovilizada ahí y al cabo de un año la quieres recuperar, exactamente a qué precio lo vas a hacer al cabo de un año. Puede ser un momento conveniente para vender o muy inconveniente. Con la deuda pública a corto plazo, ese problema no lo tienes. Por tanto, claro, si tú tienes, si tú atesoras tu valor en dólares, en moneda, ahí vas a palmar. Vas a palmar porque a poca inflación que haya, vas a ir perdiendo valor. Por ejemplo, si tú lo inviertes en deuda pública o en activos referenciados a la deuda pública, las cuentas de ahorro que hemos mencionado antes, por ejemplo, de Freedom, pero que en última instancia tienen conexiones con títulos de deuda pública, pues vas a mantener tu poder adquisitivo e incluso ganar un poco. Si tú lo inviertes en Bitcoin o en el oro, pues más o menos vas a conseguir lo mismo que invirtiendo en deuda pública, Bitcoin obviamente muchísimo más en los últimos años, pero porque es un activo en emergencia y en adopción generalizada. Estoy pensando en el momento en el que ya esté más o menos generalizado y por tanto no siga escalando exponencialmente de precio, que haga algo similar a lo que está haciendo el oro. Pues ahí vas a ser capaz a largo plazo de también conservar tu valor, quizá ganar algo, pero la facilidad de liquidación en casi cualquier momento va a ser menor. A lo mejor tienes que vender en coyunturas en las que no te conviene vender, pero tienes esa necesidad. Ahora, ¿qué te ofrece el oro o Bitcoin frente a la deuda pública? Pues otro tipo de ventajas que la deuda pública no te va a ofrecer nunca. Por ejemplo, la más difícil confiscabilidad, la más difícil dilución del valor a través de inflación no prevista, la más difícil expropiación fiscal de sus activos, la posibilidad de fugarte del país, incluso a un país que no reconozca, no sé, si nos fuéramos a Rusia, pues a lo mejor tendríamos dificultades en ciertos lugares para que nos aceptaran ahora mismo dólares por todo lo que ha sucedido durante los dos últimos años, pero nos aceptarían oro y también Bitcoin sin demasiados problemas. Entonces, son depósitos de valor alternativos, cada uno con sus pros y sus contras y por tanto van a estar siempre compitiendo entre sí. Sí, pero bueno, me he desviado un poco de lo que estábamos hablando. No, pero interesante. Sí, sí, sí. Pero al final es eso, el dólar tiene una pata adicional que es la deuda pública en dólares que te actúa como depósito de valor y protección contra la inflación, pero en última instancia, ¿de dónde procede el valor del dólar y de la deuda pública? De la capacidad de los estadounidenses para pagar impuestos. Y por eso, la posición de Estados Unidos como emisor de activos libres de riesgo globales depende tan críticamente de la evolución de su economía, porque si su economía se para o se estanca y la deuda pública sigue creciendo a ritmos altos, pues obviamente llega un momento en el que no tenga capacidad de sostener ese valor, que no haya tanta demanda de pasivos de Estados Unidos y entonces tengas o inflación dilutoria del valor o, bueno, eso sería más improbable, pero tampoco imposible, o directamente alguna quita para restablecer la sostenibilidad financiera del país. Pero quería tratar otro tema que también ha sido muy de actualidad esta semana y que lo anunciaba también cuando anunciaba hoy, valga la redundancia, el directo que íbamos a tener aquí, y es los 100 primeros días de mi ley, ¿no? En los primeros 100 días en los que se ha conseguido un equilibrio fiscal durante dos meses consecutivos, se ha conseguido moderar algo la inflación, que se ve a Argentina con menos riesgo a la hora de precisamente esa colocación de deuda pública, por una serie de avances o progresos en materia económica que son dignos de comentar por aquí. ¿Qué te han parecido estos primeros 100 días? ¿Cuáles son los puntos a favor? Que son estos que también estoy comentando y hay otros más también, pero puntos que también quedan por hacer, ¿no? Con respecto a lo que viene por delante. Yo resumiría prácticamente todo diciendo todo lo de la estabilización macroeconómica de Argentina, ¿no? Diciendo que la clave es el equilibrio presupuestario, el superávit fiscal y la sostenibilidad del mismo. Fue una sorpresa muy positiva que en enero, que fue el primer mes completo de Javier Milley al frente de la presidencia de la República Argentina, fue una sorpresa muy positiva que ya en enero hubiese un superávit presupuestario. Por primera vez en 12 años, que se dice pronto, no es que, bueno, de vez en cuando haya un... No, por primera vez en 12 años, superávit presupuestario. Y a su vez en febrero se ha repetido ese hito. No había dos meses consecutivos de superávit presupuestario desde 2011, hace 13 años. Eso ha insuflado bastante optimismo en los mercados financieros y es normal, porque si ese superávit se mantiene, Argentina va a salir del pozo. Va a crecer más o menos, eso depende de otros factores, pero el desajuste monetario fiscal se va a remediar, es decir, la inflación va a desaparecer, el país va a volver a acceder a los mercados financieros, a los mercados de capitales, el mercado de crédito interno va a volver a funcionar, porque ahora mismo, a lo mejor mucha gente no es consciente de ello, pero en Argentina no se dan hipotecas. No hay capacidad para dar hipotecas a 20 o 30 años por parte del sistema financiero. Por tanto, imaginemos el mercado inmobiliario desde el lado de las familias está paralizado. Entonces, todo eso, si hay equilibrio presupuestario a medio plazo, se va a solucionar. La cuestión es cuán sostenible es ese superávit presupuestario. Y yo diría ahora mismo que no es muy sostenible, salvo por la voluntad, digámoslo así, radical de mi ley, de hacerlo sostenible, cueste lo que cueste. ¡Gracias!